Es un honor sumarnos a esta campaña propuesta por la Secretaría General Iberoamericana. Fue muy lindo poder incluir a colectivos de artistas jóvenes que tomaron un pensamiento del escritor uruguayo Eduardo Galeano, que creemos va acorde a los valores de la cooperación. En un momento en donde se erigen algunas expresiones de odio, el proceso de transformación personal, el impacto que eso en la comunidad tiene, poniendo por delante los valores de la aceptación y la solidaridad, nos parece un mensaje bien lindo en este momento. Uruguay es uno de los principales impulsores del espacio iberoamericano y en ese sentido estamos comprometidos desde hace tiempo en 16 programas e iniciativas de los 23 que lo conforman, en distintas áreas, en ciencia y tecnología, en cultura, en cuestión social, porque consideramos que todos estos aspectos son fundamentales para alcanzar el desarrollo. Desde la Secretaría General Iberoamericana lanzamos la campaña Los Colores del Cambio, que está muy vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que su principal objetivo es mostrar lo que las comunidades, lo que la ciudadanía y sobre todo lo que las instituciones están haciendo para cumplir los ODS. Además, en las próximas semanas vamos a tener nuestra Cumbre Iberoamericana de Jefe de Estado de Gobierno en donde todos los presidentes de la región y los cancilleres van a estar generando compromisos concretos para que la región iberoamericana cumpla lo antes posible de su objetivo de desarrollo sostenible. ¡Gracias!